Que los negros echan un tufa puro moldo, y los huevos de un negro son hasta azules, azulitos los huevos, como candrejo de mar, azulitos, pues ese es el asunto hermano bacano, que esta hipote está claro, como le digo, me trae a mi algo de dinero, pero a ella no le da nada, solo me da a mi, pues. Que este es el toro de la casa pues, eso la molesta, toro, pero es que yo, y el punto aquí es que usted tiene su sueldo en ayudas sociales, pues si, a ella le manda a Gaby, listo, pero ella no dice tenga toro, hay 500 pesos para el toro, no, no, eso no, no le da nada, eso no, eso ella lo deja para comprar ropita, yo mi deber es entregarle su dinero a usted, usted tiene un sueldo, ella, ella compra, o sea, hay que entender una cosa, que la estrella del canal es usted pues, no, pues si, claro, claro, pero como ella es, ella está conmigo y prácticamente ella también trabaja por el canal, porque ella canta alabanzas y todo esto y, y me apuntan con el dedo y todo esto, bueno, si, cuando podemos ahí le damos por el resquito también, ella está, ella trabaja en el canal pues, si, si, o sea que ella también es mundialista, nada más que ella empieza, porque ella como, hace poco, pero usted aconseja la toro, porque aquel día casi nos mata con aquel bloque, no, es que como le digo, es que como ella es enferma, ella es enferma, sí, y aparte no cerró la puerta también, sí, no, es que tenía ganas de acostarse, tenía ganas de acostarse, pero no se acostó, no se acostó, no, no se acostó, abrió la puerta y se salió afuera, sí, es que como le digo, cuando, cuando le hacen mucha bulla, entonces ella, el cerebro, y llega un momento que se topa, se topa, que ya no haya ni que hacer, se topa, entonces, esa hipótesis que yo tengo, quiere, 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 una buena aceitada, quiere llevarla a contemplarla, sí, esa hipótesis que tengo yo, quiere llevarla a contemplarla, saludos a Lorenita Herrera, gracias Lorena, saber y hablar y todo eso, porque hay cosas que no le gustan, hay cosas que no le parecen, no, pero cuando a ella le mandan, a usted no le da nada, no, eso no, ella, ella, ella deja su, su pistillo para comprar ropa, para comprar, debería compartirlo con usted, para comprar andalias, no es para mandarlo para el cerro, no, no, o cuando viene la mamá, cuando viene la mamá, siempre le da algo, que como, como la mamá de ella está criándole un chihuín, entonces, ella, cuando tiene sus, sus rentavos allí, le pasa los, sus 500 pesos a la doña, debería mandarle un saludo ahí a su cuñado Nelson, en el cerro, hombre, oye, cuñado Nelson, aquí estamos en el río, papá, estamos aquí, entrevistando, sí, y le vamos, le estamos poniendo la cámara hasta allá al cerro, cuñado, cuñado, a ver qué, a ver qué pedo, a ver qué está haciendo usted allí, sí, no sé si estará comiéndose algún mono, dicen que ustedes ya han criado comiendo mono, mono asado, mono asado, papá, solo le arrancan, le arrancan el cuero, y las orejas y la cola, y le sacan las tripas y las pueden hornar en el horno, sí, con plátano asado, se lo maman, ¿ha comido mono asado usted todo? hermano, yo una vez, una vez he comido mico negro, mico negro, mico de montaña, del mero mico, ¿qué es mico negro? mico, es un mono, Gerard Argueta, saludos ahí a todos ustedes, mico negro de montaña, ese es el brazudo, ese camina por arriba, mico brazudo, así, parece payaso, entonces ese mico, la mico de montaña, ese mico, ¿cómo se llama?, la manteca, es buena para lasma, la manteca es mico negro, pero está difícil hallar un mico negro aquí, aquí no hay, aquí no hay, donde abundan es en la montaña de la Culebrina, allá abundan, bueno, Toro ya averiguó quién se lleva el teléfono a Nuevo Miro, un poco más o menos, si, no, si yo sé quién lo llevó, ¿sabes qué es lo que pasa hermano?, que no, a mí no me gusta meter mis problemas, ya veo, y qué hago con decirle, mira vos te lo llevaste, y con eso no hago nada, y como ya compramos otro, un nuevo, ¿ya le compró un nuevo?, pues sí, si en virtud de meter mis problemas con la gente, mejor le cumplió un nuevo, sí, qué bien, no hay necesidad de meter mis problemas con la gente, hay que pensar, de cómo vamos a ir a sacar ese oro allá, a mí, no, si allí solo es de llevar, solo es de que lo vayamos en el carro, y llevar una almágana, una almágana de enteros horcones en la montaña, almágana grande, y de allí, dice Gaby, que diga quién fue quien se huevió el teléfono, no, eso no, pero no lo va a decir, no, eso no, allí no, porque, con decirle a usted, con eso no voy a hacer nada, y puede ser que el hombre se enoje, y me venga a matar a la casa, entonces voy a tener pedo, por un teléfono desgraciado, y un teléfono cuánto vale, solo vale, 500 pesos, 500 pesos, cuando, cuando, 500, 150, a usted no le gustan los teléfonos para toros, hermano, el asunto es que yo no le entiendo, ese es el problema, ese es el problema, y después de esto, como yo no tengo gente para, para llamar, si, si, ahora al estar, al comprar un teléfono, y estar fregando, fregando, buscándole, buscándole, puede hacer que le halle, tantas nenas que, que tiene el toro ahí en Estados Unidos, a morir, a morir, nada más que son de boca, son de boca, si, no quieren que le vamos para la casa, vámonos ya, porro para la casa, si, tengo que ir a, mirar aquí, saludos, dice por acá, hola, le estamos viendo, nos entretiene mucho verlo, entonces, el asunto está allí hermano, que, de vez en cuando, familia de Santa Rosa de Copán, gracias, el asunto está allí hermano, que de vez en cuando, como dicen, que me le pasen allí, para la, para el topo iba, a, a venir, que me le pasen allí, porque, como le digo, bueno primo, ya voy a pasar por vos, ok, ahí te hace ese mandado, primo, chilo, bueno, el toro zanjero, ya va con su carreta, llena de piedra señores, está haciendo un zanjo, el toro, un muro ahí de contención, de pura piedra, a ver cuando planeamos, otra gira por Trujillo, toro, hermano, yo no sé cuando quiere que vaya, que a mi le gusta, ir a comer sopejaiba, regresar de noche, si, regresar de día hermano, vaya que regresemos, como a estas horas, vaya, si, no claro, ahora, sin beber, sin beber cerveza, porque la, 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 la bebida, la bebida no es muy buena, no es muy buena, si, no, saludos a carlos, el lobo de la pintura, al amigo mateo, mateo de guatemala, y le voy a decir, que eso ya está bebiendo, a uno, a Toribio, saludos, al, el ate, ate, le voy a decir, que eso ya está bebiendo, a los nuevos suscriptores, a otro le enferme, esa papada, mire que yo cuando bebo cerveza, otro día manesto, bien humano, si, se le destiembla la barreta, bien pesado, el cuerpo, mire, amanezco bien macho, cuando voy a ir, cuando me dicen, goma, doctor, será goma, será goma, entonces, lo que hago es bañarme, si, y ya que le digo, bañarme, mira que problema, tengo con esta gente, con esta agua, ya vamos a, yo hablar con Mariel ahorita, esta gente, que usted entre por ahí, y va a hablar con Mariel, esta gente, no le pasa agua, ya vamos a ver, como usted es asunto, no le pasa agua, entra con el toro, usted dice que yo no me animo, hablando de la gente, que vos, que yo no juro a nadie, con el toro vivo, yo no juro a nadie, yo no juro, yo no juro a nadie, mami, ¿qué es? ¿qué es? arriba, ¿qué va? a ver a mi mami, ¿dónde está tu mami? oye, aquí está, la mami, ¿se le mama? ¿eh? en la arena, en el adrenal, ahí se me cierra la lampa, hasta la puta, todo, ¿Toro cuántas piedras trajo ahí? ¿Toro? ¿Siete piedras trajo ahí va? Allá me fueron a hallar, fijate muy Ahí está la gran novene Le fueron a decir abastando que unos hombres aquí me habían venido Y que me habían quedado una buena verdeada Y que me habían quedado al río Ahí a mí andaban buscando Y cuando acuerdan me miran llenando la carreta de piedra ¿Dónde estamos? ¿Todo lo estamos? Sí, a esta gente le gusta mentir de verdad Nunca dan una buena cosa Se le gustan montar una cachira del diablo, del diablo ¿Y eso es muy? ¿Pura mentira, amor? Mentira, hombre, que no te jodero ¿De entrada, Borola? Es mentira, amor Mentira, hombre, no te jodero No te jodero Está la gran novene, miren, vea Jesús es mi fiel amigo Jesús es mi fiel amigo, dice ahí, Toro, mira Jesús es mi fiel amigo, dice ahí Es la camisa que anda la gran novene Novene va a que novene va a quitarlo que la cara de novene para que fuera cara de niña, va Mira que bonita, ¿eh? ¿Por eso la quieren quitar, Borola? Ah, no, pero no ¿Por eso está chivina y yo me mato a cualquiera? ¿Por eso que la quieren quitar, Borola? Uy, esta hipotón, ¿no? ¿Cómo que le hagas el estreno a mí? Ahí, ¿cómo que le hagas el estreno? Ahí está, a ver, piquito, amor Ahí está Mira, 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 la gran novene Estamos con la gran novene, mira, novene, donde va a sentar hoy, la gran novene Estamos con la gran novene ¿Cómo es, Noemí? Deja estar con cosas, tío Ahí van a que pongan el agua ¿Cuándo van a poner el agua? Para dejar la carapoda porque no hay Pues aquí le van a sentar una bomba y no hay No hay agua, Noemí Lo más seguro Mucho carreta, huevo, le puso mucho Le llenó demasiado la carreta Miren, ve, aquí está el muro de contención que está viendo el mero macho Ah, miren, ve Este es el muro de contención que está viendo para cuando venga la llena, dice El toro está loco, el toro está loco, el toro no es completo La platanera del toro, papá Este es el mero macho, miren, ve Está, ve Está tirando piedras, el mero macho Ah, sí Es un muro de contención a morir Tiene un muro como Como es el alto de esa pila, mira ¿Como el alto de esa pila? Sí Yo creo que ya como el alto de esa pila ya no se le mete el agua Jamás va No No Al entrar a la agua, la agua tiene que pegar en el cerco de piedra Así, ve Así, ve Y entonces busca para allá, para el río ¿Cómo ha estado la gran Noemí? Sí ¿Ha estado bien? Sí Excelente No le anda molestando la vida, esa enfermedad No, ya no Ya no le pega, ya le hagan a Dios Esta hipoteca ¿Qué es el fiel con Dios? Esta hipoteca es el fiel Un huevo Sí Hipoteca es el fiel Por eso la tengo Ahí está, el toro por otro la tiene, ¿no la deja? No Jamás la va a dejar Creo que sería loco ¿Se va a casar con ella, abatoro? Yo no le doy una necesidad Jamás Jamás Jamás, no, no Qué bueno, no, no, no Solo Dios sabe cómo arreglar nuestra vida ¿Cómo es? ¿Eh? ¿Qué es el fiel con Dios? A otra gente, pero no Si importa, no la dejo yo Jamás, abatoro No No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no la dejo ... Un Me da lázima La pobre cita No, no la hace Me da lázima Me da lástima ganárla Puba o qué 마 означen Porque el i derecho va a sufrir Otra vez a la calle ¿Va a tratar? Es lo que no quiero, mira Eso es lo que me quiero No vaya a sufrir a la calle Allí no Ya pouvez una cosa Está bien Hermes Castillo, puede irse, no hay problema amigo Mira ese palo que tengo ahí pegado se llama Jocota 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 a morir A morir Y los otros son ovos Desde allí de la esquina A pegar a la otra esquina Puro ovo Ovo que se come Son ricos para comer El lobo es mejor que la jirguela para comer Mil veces es mejor que la jirguela Allí tengo un palo que lo voy a sembrar De ovo No lo he sembrado Estamos con la gran novení ahorita ¿Cuál gran novení? La gran novení en vivo papá Miren ahí está la gran novení Hoy la miro bien a la gran novení Hoy la miro que está bien Bien tranquila la gran novení No, si esta chivuna es tranquila Solo que el día Jocota agarró el bloque Sí, pero este es mucho joder Esa gente es mucho joder Iba a de joder Y cuando gana uno a gozar Hasta que lo ponen a pija uno Sí, amor ¿Crees? Sí, amor Esa gente cuando gana una pampada Hasta que lo enoja Sí Pero usted no le pare Bueno La novení es mundialista ahora Sí La gran novení es mundialista Sí 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 o no Novení ¿O no es mundialista usted? La gran novení La gran novení es mundialista Dios, José Zelaya No sé si la venía el gusto Irán ocupar otra silla Yo creo ¿Eh? Yo creo Ya venía el William ¿Venía el William Baja Calzón? Ah, si ese no está Tenería joder ¿Cómo le llaman Baja Calzón? Sí, le dicen Baja Calzón Porque eso lo coge la muchacha Y la vea preñada A huevo No se hace de ella Por eso se llama William El Baja Calzón Todo lo coge Ahí es no de mí Todo lo coge No se hace de ella Por eso se llama William El Baja Calzón Lo dicen Baja Calzón Rompe Calzón Rompe Calzón ¿La va a meter el toro? Sí ¿Va a meter esa carreta? Sí, sí Por eso es que le dicen Rompe Calzón Rompe Calzón El toro en este momento Va a meter la carreta Por eso es la carreta A ver, mi hija Le va a gustar Sí A ver, mi hija Le dicen Rompe Calzón Ahí todos la vean uno de mí Solo lo escoge Y las deja bien cogidas Allá en Sabá Allá cogió una muchacha Así es, Giovanna Martínez Así es ¿No? No que dice Que es cierto Lo que usted dice Que a William Le dejan el Baja Calzón Allá en Sabá Allá cogió una muchacha Que ahí es una llantera Que no tiene quien por ella Y William le dijo Que se iba a hacer de ella Ajá Y la paga Y la paga con vino Y la cogió en la llantera La cogió Y la preñó Ajá Y ya cuando la miró Panzona Se le hizo fue No estaba William Es pícaro de William Quedó la cipota Sufriendo ahí Allá en la llantera Una nueva casa La cipota Pero no la cogió allá ¿Usted la va a buscar? Sí, la va a buscar Pero no la cogió allá Dice Hola, bueno, saludando Ahí está Ahí está Ahí está la gran Novení En breve Estamos con la gran Novení Es vivo Desde la casa Del mero macho Con la gran Con la gran Novení Con la chica dorada Novení Ahí está la gran Novení Miren, ve La gran Novení Ahí está, ve Está la refi Le tiene la bala Al don Le dije Novení Está limpita ¿Cómo que le dijo Usted, novení? Don Yo tengo todo limpito ¿Cómo que le dijo Usted? Don, Eva Al don Ahí está el don, ve El don Un saludo al don Sí Ahí está Un saludo La vida en la bala Lo tengo todo limpito Está blanquita Por dentro Bien lavada Y por encima También le pedí Otra lavada Se duele limpito Ahorita Novení Está con el don Ustedes sienten bien Aquí con el don, va Novení Está tranquila Con el don, va Ahí estoy con el Se van a casar A ver qué tal A ver qué tal A ver qué tal Novení Saludos Le manda la amiga Dora González Desde Nueva York Dice Sí Muchas gracias Pues saludos Ella también Un saludo También a ella Bien Saludos a ella No, es que estamos Con la gran Novení En vivo ahorita Ahorita estamos Con la barra No, es que ahí Le da el toro a usted La gran Novení Ahora mundialista Pronto la boda Con Novení Y el toro Las amparas Ahí está la gran Novení Miren, está tranquila Hoy La gran Novení Tiene la capacidad De levantar un bloque La Novení Se puede ir un bloque En cada mano Ustedes no A mí Esta es Johanna Martínez No es seria Saludos Johanna Esta es Johanna No es seria Para nada Terrible con la mía Johanna Martínez Que terrible Johanna Que terrible Johanna Viene como se llama Ahorita en vivo Ya me hizo el día La gran Novení Ahorita Porque estaba viendo Como se llama Ahí está la gran Novení Ahí está La gran Novení En vivo Ahí está La gran Novení La gran Novení Otro rollo Así es Así es amigo No me va bajando La transmisión Más bien Tenemos solo Compartamos la transmisión Gente Nada que ver Nada que ver No Está tratado No lo sé ¿Cómo? Está terrible Está terrible Está terrible Ahí está la gran Novení Miren La gran Novení En vivo Papá Vamos a ir a Vamos a ir a ver Que dice Blas Amparo ¿Dónde está Blas? ¿Toro? ¿Qué está haciendo? Está en el baño Ya voy ¿Ah? Ya voy Está en el baño A huevo A huevo Sí Qué calor Está bien Rivera Rivera ¿Qué? Está perro La calor Papá Ahí está Está perro esto A huevo Sí Está perro El toro ahorita Viene de Cagolandia El toro viene de Cagolandia Sí 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 Sí, hombre Así es Salud a todos los que nos están viendo ahí ahorita En Facebook Live A toda la gente de Facebook Live Facebook Live Facebook Live Dice el toro Sí El toro tiene gente a morir Va a morir Tiene 60 mil seguidores Va a morir Sí Sí Se llama Blas Amparo Sí El mero macho El mero macho Sí El mero pisón El mero toro El mero macho El bajón Sí ¿Dónde va, toro? A la derecha A la derecha A la derecha Hay otro carro ahí Para mí Todo que está allá ¿A dónde? Mira que otro carro Está ahí Dice Ahorita Aquí estamos Ya ¿Dónde estamos? No me gusta Tener la puerta abierta ¿No le gusta, toro? No ¿Por qué? Es que No me gusta Que aquí se me meta gente Es que mira Yo Yo soy amigo De toda la gente Pero lo que pasa Es que la gente No es igual La gente No es igual La gente La gente La gente lo Lo apunta con el dedo ¿A quién le importa lo que yo? Yo seguiré así Me debora Me debora Eso no me gusta Que me apunten con el pelo Salud Salud Está terrible esto Yohana Que terrible Ya va a salir A Spiderman Amiga Yohana Hay gente Muy Hay gente Hay gente Muy muy jodida Javier Ortiz Ahí pida Lo bacano amigo ¿Qué lo tiene? Fíjate que yo Bueno Mi canal allá En Borola Comunica Ahí puedo dar mi número Pero acá no Fíjate que yo no salgo De aquí de la casa Con esta chigüina Borola Comunica Ahí vivo Jodiendo Ajá Fíjate que yo no salgo De aquí de la casa Con esta chigüina Ahí vivo Jodiendo Lo anda peludo Montaña rusa Ahí vivo Jodiendo Sembrando coco Sembrando Mata teyuca Y jodiendo Ajá Pero esto es así Me andan Que esto es así Que no salgo Cuando acuerdo Me dicen No Que Que Julano Dije Que usted dice aquí Que usted dice acá Y yo Y Dios Donde Si yo no salgo De aquí Yo lo vivo Encerrado aquí Como el Cuzuco Con esta chigüina Y luego Se me ofrece Una cosa Que no tengo Entonces voy A la tuya Voy a la tuya Pero esta chigüina Aquí la dejo Con candado Y luego Que la mando A ella Yo le digo Vaya muy A la suya Ahí va Si Esta diputada Dice aquí Que el hermano Blas nos cuenta La historia Del sisimite Dice aquí Esta diputada No platilla Con la gente Pero luego Dice No Si es que Don Blas Es hablado Por usted Don Blas Jutea La gente Dice ¿A dónde? Que no salgo De aquí Yo lo manejo Aquí Así lo jodiendo Aquí Yo corteo La gente El Toro No molesta A nadie No molesta A nadie No me gusta Eso Estamos Andando Molestando La gente Porque a nadie Le gusta Que lo moleste Pero como Hay de todo Allá viene La Gran Marlene La Gran Marlene Viene La Gran Marlene Sí Ah La Gran Marlene Esa es una De la que le gusta Andar hablando Mierda La Gran Marlene Bueno Pero Pero ¿Qué pasa? Que me lo estoy Andando dos carros Ahí Ah Yo miro Dos carros Ahí Ah Es que La gente Dejó el carro Ahí Y van Para el río ¿Ese? Sí Andan En el río Ah Sí Yo quería Que era Giovanni No Se fueron Para el río Ahora Para el río Van Van A bañarse Sí Va a Taro Que aquí Nadie Puede entrar No Aquí No Aquí No No Aquí No entra Nadie No Aquí No Aquí Aquí No 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 La Gran No Es que A mí No Me gusta Que me visite La gente Porque la gente Solo llega A joder A joder Fíjate que Ahora días Ahora días Vinieron unas mujeres Aquí Y estallan un chihuín Ajá Y no miras Que el chihuín Pendejo Y no miras Que se fue a montar En el tubo Del baño Del baño Allá Ves Atrás Allá Ves Atrás De la casa Montado En el tubo Mira Que Así Que decía Que era caballo Mira Y que tal Si me quiebre el tubo No me lleva Putas Si me quiebre el tubo Tenía que comprar Tubo nuevo Y Y romper allí Para meter el tubo Y Y romper el El hoyo Para que el tubo Caiga El chorro Adentro Del hoyo Si hombre Si voy Jodido Montado En el tubo Ginesteando Que como que era Caballo El tubo Por eso Que a mi no me gusta Cuando yo visite la gente Porque la gente Solo viene a joder Si No me gusta eso La gente Solo llega a hablar De la misma gente A las casas Si No me gusta eso Y hay Y hay gente Que me malaconseja Esta hipota Y eso a mi no me gusta Eso a mi no me gusta Que me la vengan A malaconsejar Eso así No Que le vienen a ir A la gran No de Nitoro Hablar mierda Si la hipota Está conmigo Claro Y está conmigo Porque me quiere Entonces Que la dejen allí Que la dejen aquí Que no estén jodiendo La gorra Si Si Está conmigo Porque me quiere De vez en cuando Como digo La canción Vamos de la hermana La llevo A que vaya A divertir Su ratito Si Cuando tenemos Alguna ficha Entonces vamos A la hermana Allá A comprar Su ratito Y Lo venimos Para la casa Si Ahora Diez que fuimos Gasto Gasto